Bienvenidos a Emanación Iniciática Munay. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los viajes espirituales más impactantes y reconocibles del cine, Matrix. Esta película nos muestra en profundidad el proceso de la iniciación espiritual, un concepto que el maestro José Luis París se describe como el viaje del individuo hacia la verdad oculta y el despertar. Matrix es una metáfora moderna de este proceso y a lo largo de esta charla exploraremos cómo cada personaje y situación representa aspectos fundamentales del camino de la iniciación. Acompáñenme en este recorrido hacia el conocimiento de la verdad. Sección 1. La realidad como ilusión. En Matrix todo comienza con Neo, un hombre atrapado en una rutina y en un sistema que parece sin sentido. Siente que algo no está bien y esta inquietud lo lleva a buscar respuestas. Este primer paso es algo que París se identifica en el camino iniciático, una inquietud interna que nos impulsa a cuestionar la realidad. Neo siente que la vida cotidiana no es completa y ese llamado, ese sentir que hay algo más allá, es el detonante del proceso de iniciación. José Luis París se describe esta fase como el momento en el que se despierta la conciencia de que estamos dentro de una ilusión, de un mundo maya o de una Matrix que construye nuestra realidad limitada. En términos espirituales, esta Matrix es el conjunto de creencias, miedos y limitaciones que hemos asumido sin cuestionar, heredadas de la sociedad y de nuestros propios bloqueos mentales. Al igual que Neo, el primer paso en cualquier camino espiritual es darnos cuenta que nuestra visión del mundo está programada y que existe otra posibilidad. Sección 2. La elección. La píldora roja. En uno de los momentos más simbólicos de la película, Morfeo ofrece a Neo dos opciones. La píldora azul para regresar a su vida anterior o la píldora roja para despertar a la verdad. Este es un momento crítico en la iniciación espiritual, conocido como el momento de elección consciente. París explica que, en la iniciación, el buscador debe tomar una decisión activa y comprometida para entrar en el camino de lo desconocido, algo que Neo hace al elegir la píldora roja. En nuestra vida, esta decisión podría ser la voluntad de abandonar viejas creencias, dejando la comodidad de lo conocido para abrirnos al misterio de lo que realmente somos. Esta decisión también simboliza el sacrificio de la visión limitada que hemos sostenido hasta ahora. Al elegir la píldora roja, Neo sacrifica su identidad anterior, renunciando a su antigua percepción del mundo. Es una muerte simbólica que abre la puerta a su verdadero ser. Este acto de fe y valentía es uno de los primeros grandes desafíos de la iniciación. Sección 3. Las pruebas y la transformación interna. Tras tomar la píldora roja, Neo entra en una realidad completamente nueva y desconcertante. Aquí, como todo iniciado, enfrenta una serie de pruebas que desafían su comprensión y lo llevan a dudar de sí mismo. En la iniciación, París explica que estas pruebas reflejan nuestras propias sombras, nuestros miedos y las creencias limitantes que debemos confrontar y superar para avanzar. En el caso de Neo, sus pruebas son tanto físicas como mentales. Aprender a moverse en la matrix, a enfrentar a los agentes y, sobre todo, a creer en sí mismo. Este proceso de pruebas también simboliza la necesidad de desaprender para aprender lo nuevo. Neo se encuentra en un mundo donde las reglas de la lógica ya no se aplican. Y aquí es donde París se nos recuerda la importancia de soltar nuestras viejas percepciones. Para Neo, esto se vuelve evidente cuando debe aceptar que no existe la cuchara, lo que simboliza la realización de que los límites y las barreras son ilusiones de la mente. Al ir superando cada prueba, no está desintegrando las capas de su yo limitado, permitiendo que su esencia auténtica y su poder interno comiencen a emerger. En la vida del iniciado, esto es comparable al proceso de confrontación con los propios miedos y creencias limitantes, deshaciendo el poder que tienen sobre nosotros para abrirnos a una percepción más elevada de la realidad. Sección 4. La muerte del ego y el renacimiento. Uno de los momentos más profundos en Matrix es cuando Neo muere simbólicamente y renace como el verdadero elegido. Este es el punto en el que finalmente acepta su identidad y toma su poder. En términos de iniciación, esta muerte representa la renuncia al ego, el dejar atrás la falsa identidad que hemos construido para renacer en una versión más pura y auténtica de nosotros mismos. París enfatiza que este momento de renacimiento es crucial en el camino de iniciación porque es la etapa en la que el iniciado se encuentra con su esencia divina. Neo, tras morir, se despierta con la claridad y un poder que antes no tenía. Ya no duda de sus capacidades, ahora sabe quién es. Este renacimiento simboliza el acceso a la verdadera identidad, al conocimiento de que somos creadores de nuestra realidad. Es el momento que tomamos conciencia de nuestra conexión con lo divino. Esta etapa de renacimiento no solo es una transformación espiritual, sino también una unión entre lo espiritual y lo físico. Neo ahora puede controlar la Matrix, no porque haya aprendido algo nuevo, sino porque ha dejado del lado todo lo que lo limitaba. En el camino iniciático, este es el punto donde el iniciado ha pasado por la purificación y ahora está listo para usar su poder para el beneficio de todos. Sección 5. La libertad y la responsabilidad del iniciado. En el final de la película, Neo ya no es solo el individuo confundido de antes. Ahora comprende que la Matrix es solo una ilusión y que él tiene el poder para trascenderla, y en última instancia, liberarse. París se menciona que, al final del proceso de iniciación, el iniciado asume una responsabilidad consciente y adquiere un papel de guía para otros. Neo, al tomar su poder, también toma la responsabilidad de ayudar a liberar a los demás. La libertad de Neo al final de la película representa el último peldaño en el camino iniciático, la libertad de la ilusión. Ha desmantelado la Matrix en su mente y puede actuar desde su poder interno. Para nosotros, este último paso representa el reconocimiento de que somos libres de nuestras limitaciones autoimpuestas y que, al igual que Neo, tenemos la responsabilidad de actuar desde nuestra verdad y ayudar a otros en su propio camino de liberación. Matrix nos muestra una historia que, bajo la superficie, es un manual de iniciación. Cada etapa, cada prueba y cada decisión de Neo son un reflejo del camino espiritual hacia la verdad y la libertad interior. Tal como José Luis París explica, la iniciación es un viaje profundo y transformador. Y Neo es un ejemplo perfecto de cómo este proceso nos lleva a descubrir nuestra verdadera identidad y nuestro poder interior. Espero que este análisis haya iluminado algunos aspectos de Matrix y su relación con la iniciación. Recuerda que todos llevamos un Neo adentro, ese buscador de la verdad que puede trascender sus limitaciones y convertirse en el creador de su realidad. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.